¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tenía un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 8. Y este desafío nos dice completa contratos en el tablón de contratos. Así que vamos a enseñarles cómo hacer este desafío y dónde están todas las ubicaciones de esos tablones. Bueno amigos, antes que nada, miren, así se van a ver en el mapa, estos son los tablones de contratos. Simplemente nos acercamos y pedimos un contrato. Ahí simplemente, ahí está, nos dará un enemigo a eliminar. Simplemente tendremos que eliminarlo y con eso podremos tener una parte del desafío. Nos van a pedir que hagamos más contratos y simplemente se van a poder hacer uno, un contrato, por tablón. Una vez que terminemos el contrato no va a salir más. Esta es una de las ubicaciones que estoy utilizando, es Hidro16, aquí está. Pero les voy a dejar en el mapa una imagen en la cual van a poder ver todos y cada uno de los tablones dentro del juego. Ya que hay bastantes y nos van a servir para hacer este desafío. Ya sabes que si este video fue de tu ayuda para que pudieras hacer estos desafíos lo más rápido y sencillo posible. Me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. También me puedes ayudar utilizando el código Samsung V3 en la tienda en el Fortnite. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.